él está en suecia en estocolmo bien y qué está haciendo que están trabajando en un estudio científico bien y qué están haciendo en ese estudio científico en varios proyectos bien como decirte recién ahora hace poquito arrancó con su proyecto en sí el que él va a tener bien ah mira claro claro lógico que somos medio ajenos a ese tema pero son proyectos en biogenética no cuál es cuál es la profesión de nicolás y nicolás fue primero se recibió a la universidad de salvi de biólogo molecular biólogo molecular ajá y después hizo su doctorado en buenos aires y es doctor en biología embriología claro está bien bueno y de buenos aires se fue a alemania cuando se fue cuando ocurrió esto en alemania bien y este año está instalado en suecia en estocolmo a trabajar en otro instituto que se llama carolás que creo que es muy 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 bien porque ahí en ese instituto viste seleccionar a los premios nobel del mundo ellos son los que los califican para así que la la verdad que está feliz de la vida que él estuvo becado allá claro claro que él estuvo en conicet ahí acá en argentina en argentina en el conicet claro claro sí él siempre se destacó viste claro que va no es porque sea mío no 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 se llega a ese nivel si no tenés no tenés notas y calificaciones destacadas digamos no no estoy claro 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 se está con la universidad con promedio distinguido y bueno después también su doctorado nosotros fuimos las dos veces que dio sus tecinas y él trabajó acá con transgénicos ah mira está bien 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 bueno me imagino que un orgullo para la mamá este el logro que está teniendo los avances que está teniendo cuántos años tiene jovencito nicolás claro sí joven todavía tiene toda su carrera los chicos que lo conocen porque él yo estoy viviendo en los andes claro sí sí pero él hizo todo su digamos su él fue a la escuela 137 a la EPEC a la EPEC 1 terminó en la EPEC 1 claro y después bueno se fue a estudiar a San Luis pero digamos sus amistades están en Cutralco claro está todo en Cutralco y manteniendo contacto con con sus compañeros y claro es un chico que ha logrado el equilibrio entre digamos lo que lo apasiona que es la ciencia y es un chico muy divertido le gusta salir a bailar no es un no es un una persona que está permanentemente viste enclaustrada en un laboratorio no 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 es los fines de semana de él son sagrados tu joda tu es muy divertido mi hijo la verdad es una gran persona no sé si soy porque soy la madre pero este no ha cultivado muchas amistades este bien la verdad que y allá le está haciendo muy bien